Doy clases y a veces me dicen los alumnos, oye, es que vi esto en TikTok y yo... O sea, ¿tu referencia es un TikTok, neta? Sí. Que la verdad hay buenos TikToks. O sea, ahorita sí hay gente que sí sabe. Es lo que les digo. A ver. Puede haber gente que sí sabe cierto. Pero antes de creerle, chécalo, te llaman la atención, ok. Ahora busca, busca. Tienes internet. O sea, busca si realmente eso es cierto. Ajá. Y ya. O checa su perfil a ver qué tiene ahí. No, no. O sea, checa la investigación. Porque a veces también uno... Uno peca de eso a veces. Hay personas que sí están muy bien preparadas, pero a veces tienen el ego demasiado grande. Ok. Entonces empiezan a dar recomendaciones desde que, ajá, porque yo lo digo real. Y realmente están equivocados. O sea, son muy buenos. Por lo mejor en lo que se están diciendo están equivocados. Pues entonces yo siempre les aconsejo. O sea, ¿ya viste eso en YouTube? ¿Ya viste eso en TikTok? Ok. Ahora mira el estudio, mira las referencias. O pregunta de dónde está sacando esa información. ¿Por qué está diciendo eso? Y a ti no te ha pasado. O sea, no creo que sea una cuestión de ego siempre, pues. Pero uno a veces termina creyendo algo porque ya dice, O sea, a lo mejor tengo mucha experiencia en esto y porque vi esto lo relacioné fácil. Y digo, ah, sí. Pero nunca checo si no... O sea, nunca checo el otro lado de la historia. ¿Me explico? No, es que... O sea, a mí me ha costado mucho el trabajo desaprender. Honestamente demasiado porque... Yo recuerdo cuando era estudiante a mí me enseñaron muchas cosas de nutrición que actualmente ya no son. O sea, que actualmente... ¿Cuánto decías, por cierto? Tengo 30. Voy cumpliendo 30. Ok, ok. Entonces, sí, ya van varios años. Sí, o sea, desde que tienes que comer 5 veces al día para bajar de peso. O comer cada 2 horas. Porque tu melatonin se hace más rápido. Y eso no es cierto. O que... No sé, hay muchísimos mitos o cosas que antes se pensaban y que ahora ya no. Que combinar ciertos suplementos no se tenía que hacer porque causaba daño. Que la cafeína no se podía dar en el deporte porque ocasionaba deshidratación. O sea, cosas así que al final no enseñaron. O sea, no se iba a la escuela y no es cierto. O sea, ¿y cómo sé que no es cierto? Porque me puse a leer, me puse a investigar artículos serios. No, artículos de la revista. No, o sea, ya artículos de Pudmed. O sea, ya... Sí. Ya, 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 ya está. Antes de creer algo, miro si hay un metanálisis, si hay un artículo que respalde por alguna sociedad internacional. Porque eso es lo que va a mostrar la verdad, pues. Sí, eso es lo... O sea, no es por bajar la opinión del otro lado. Sí, porque también hay muchos artículos que te pueden decir algo. Pero que solamente salen en un grupo de población muy pequeño. Sí. Entonces tú lees eso y te lo crees. Y no, o sea, a ver, a ver. Le hice eso. Leé metanálisis, a ver qué dicen. O sea... Como el fasting. O sea, he visto muchas poniendo acerca del fasting. ¿Qué opinas acerca del fasting? Pues es una moda que es ahorita. O sea, el reyuno intermitente del fasting no es una moda que es ahorita. Este... ¿Pero en qué consiste? O sea, ¿cuál es la diferencia de una dieta normal a una dieta de fasting? Que yo sé que es como que poner al cuerpo en una... No sé cómo se le podría llamar. En una condición más de resistencia en cierto punto. Y que luego le añades lo mismo. O sea, la verdad no lo entiendo mucho. Pero hay mucha gente que dice que... Oye, que el fasting, o sea, es una... Era, es una moda que se puso. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Se puso de moda el de que... Por ejemplo, el ayuno intermitente, que es lo más común. Sí, intermitente del fasting. No como de la mañana mi primera comida la hago a mediodía. O sea, y las calorías que estoy ingiriendo a mediodía, pues van a ser la colación de la mañana y el desayuno. O sea, realmente no tiene nada de mágico. Solamente... Sí, es dejar pasar hambre un poquito. Ajá, haces menos comidas. Pues si tu plan es bajar de peso, si al final le cuentas en esas horas de ventana que tienes para comer, comes calorías extras, no te va a servir. O sea, no vas a bajar de peso. Así no funciona, pues. O sea, tienes que tener un control. Yo, por ejemplo, el ayuno intermitente y eso, yo lo uso con ciertos pacientes que por sus cuestiones laborales no pueden alimentarse a sus horas, pues. Sí. O sea, lo ideal es que tengas una... En el día ingieras tanto, ¿no? Sí. O cómo funciona. Es que, por ejemplo, si tú tienes el tiempo para comer, hacer tus comidas normales, ¿para qué haces un ayuno intermitente? O sea, no ocupas. Pero hay personas, por ejemplo, algunos médicos que están en el internado o en el hospital, que no tienen tiempo de comer esas horas porque están trabajando. Sí. Entonces, lo que haces, bueno, ¿sabes qué? ¿Qué no vas a comer en esas horas? O sea, esas calorías te las voy a poner durante el transcurso de la tarde. Y punto. Y ya. O sea, eso es, pues. Pero la gente como mira a personas famosas que lo hicieron, que le funcionó, ya lo quieren replicar y no funciona así, pues. O sea, si el... No, para empezar a replicarlo tú de la nada, cualquier cosa no va a funcionar. O sea, si el ayuno intermitente... Necesitas de la mano de alguien en todo lo que hagas. Si el ayuno intermitente, por ejemplo, se te facilita. Ah, está bien, hazlo. No hay bronca. Pero si lo estás haciendo por moda, a ver. Esa es la diferencia. Pues, o sea, se te facilita. Está bien, lo puedes hacer. ¿Lo vas a hacer por moda? Pues, ¿para qué? O sea, no...